Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Mega Blender 3D en la saga de Mega Gim. En este video sobre Gim vamos a ver, bueno, en un principio y vamos a ver los diferentes métodos de selección. Que podéis verlos aquí arriba, ¿vale? Son esas 5 herramientas más esa de abajo que estoy señalando. Pero, como siempre, pues bueno, me da por cambiar de idea. Así que lo que vamos a hacer primero es un video corto con un pequeño ejercicio sobre cómo añadir como capas imágenes. Y cómo cambiar el tamaño de estas imágenes y moverlas. Utilizando las guías para ello. Entonces, bueno, vamos a abrir en archivo, abrir como capas. Vamos a abrir diferentes fotos de científicos. James Clare Maxwell, padre del electromagnetismo clásico. Isaac Newton, Galileo Galilei. Que son padres de la cinemática y dinámica. Einstein, padre de la relatividad general y especial. Y Schrödinger, padre, uno de los padres de la mecánica cuántica junto con otros. Bueno, aquí tenemos la herramienta de cambiar de tamaño. Y aquí tenemos la de mover. Están separadas en otros programas. Están juntas. Con una combinación de teclas se mueve o se cambia el tamaño. Por ejemplo, en Blender. Aquí no. Aquí hay que darle cuando quieren mover algo y hay que darle a ese otro botón cuando quieren. En la parte derecha tenemos las capas, que ya las explicaremos un poquito mejor. Como veis, las capas superiores tapan a las inferiores. Y se pueden seleccionar cosas de diferentes capas sin necesidad de recortar una imagen. Es importante que hayamos añadido la foto en diferentes capas porque si estuvieran en la misma capa no podríamos hacer lo que vamos a hacer ahora. Elegimos una capa. Le damos a la herramienta de cambiar tamaño. Y simplemente pinchamos en la imagen y ya nos aparece el menú para poder hacer esto. Bueno, vamos a utilizar guías que ya las vimos en el vídeo anterior. Y como veis, simplemente es por darle su utilidad. Con esta herramienta vamos a moverlo. Y como veis, se pegan las selecciones a las guías que hemos utilizado. Ahora cambiaremos el tamaño. Y importante, una vez que lo cambiemos, hay que darle a escala. En el menú emergente que ha salido. Si no, vale. La música que tenemos es de un canal de YouTube llamado Creative Commons Free Music Library. Que nos permite tener una música de fondo sin mucha complicación. Espero que os guste. Y bueno, seleccionamos otra capa. Pinchamos en alguna parte y le damos a cambiar tamaño. Ahora le damos a mover y así. Y con esto, como veis, continuamos la marcha con nuestro amigo Galileo Galilei. Que podría haber sido padre de la dinámica. Y de las leyes de los movimientos de los cuerpos. Que en parte lo fue. Pero no llegó a... A poder atar las... La relación entre las fuerzas. Y el movimiento de los objetos como tocaba. Eso lo hizo Sir Isaac Newton. Que, bueno, propuso sus tres leyes de Newton. La primera de las cuales fue hecha por Galileo Galilei. Que es la ley de la inercia. Aquí tenemos a Einstein. Que prefiero ponerlo en el centro. Cuestiones de romanticismo científico. Y James Clare Maswell. Que fue un teórico muy teórico. Y aunque... Que poca gente lo sepa. Prácticamente es el padre de casi toda nuestra tecnología actual. En el sentido de que... Todo el uso que hacemos de las ondas electromagnéticas. En... La radio. La televisión. Los motores. Eh... Los generadores. Prácticamente toda nuestra tecnología está basada... En su compleja teoría de cuatro ecuaciones diferenciales. Prácticamente es irresoluble. Y que prácticamente nadie entiende. Pues... Eso... Es la base de... El bienestar de nuestra sociedad actual. Y bueno, y aquí tenemos a Einstein. Un personaje... Peculiar. Y también padre de la relatividad general y especial. Y bueno, y una vez que ya hemos colocado... A todos nuestros ilustres científicos. Quitamos las guías. Paramos la grabación del vídeo, parece. Aunque no la hemos parado, como podéis comprobar. Jeje. Y bueno... Hasta aquí está el vídeo sobre cómo enseñaros cómo meter diferentes imágenes en diferentes capas. Cómo poder mover lo que hay en esas capas y cómo poder cambiar su tamaño para poder hacer una pequeña composición. Y en el siguiente vídeo sí que continuaré viendo los diferentes métodos de selección para poder quitarles el fondo a estas imágenes. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.